La empresa tecnológica Huawei realizó un evento en conmemoración de la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades y su valor fundamental en la tecnología de la información y comunicación. Se sigue sumando los festejos por el Día de la Mujer en el Hotel Marriott. Se desarrolla un importante desayuno organizado por la empresa Huawei. Sara Arancibia es una de las que integra el Departamento de Relaciones Públicas y nos da más detalles. Estamos muy felices del día de hoy poder contar la historia y las voces de las mujeres en la tecnología. Obviamente hoy estamos en la presencia de mi persona y en compañía de una ejecutiva de Huawei y una ex participante del Semillas para el Futuro para contarnos su punto de vista desde su generación, desde su experiencia sobre cómo es ser una mujer en las TICS. Es importante recordar que el talento lo tenemos todos y solamente es cuestión de responsabilidad contigo mismo el poder llegar donde tú quieras. Bueno, Huawei está trabajando en conjunto con muchas casas de estudio y también con otras alianzas que las vamos a ir presentando y seguramente ustedes van a ser parte de ello, donde nuestro enfoque con la responsabilidad social está más comprometido que nunca. Saludo a todas las chicas y decirles que todas podemos llegar a hacer lo que queramos hacer, como dice Barbie, pero es importante desarrollar tu talento, darte mucho aprendizaje a ti misma.